¿Quién fue Franz Fanon, además del escritor de piel negra en máscaras blancas? En este podcast, Anita, Wada y Emi, vamos a contarte algunos eventos de una biografía realmente significativa. Franz Fanon fue un revolucionario psiquiatra, filósofo y escritor francés caribeño. Su obra es muy influyente en los campos de los estudios postcoloniales, la teoría crítica y el marxismo. Nació el 20 de julio de 1925 en Martínica, isla de las Antillas, cuando ésta era una colonia francesa, hoy departamento de ultramar francés. Si bien las condiciones económicas de la isla eran precarias, su familia podía considerarse de clase media y además de ferviente patriotismo. Desde niño vivió el racismo en carne propia. Asistió a un liceo, es decir, educación secundaria y preparatoria, segregado. En 1944, se enlistó en el ejército francés y luchó contra los alemanes en lo que restaba de la Segunda Guerra Mundial. Recibió una medalla por su valor en el combate. No obstante dicho reconocimiento, el bando de los aliados buscó evitar a toda costa la imagen de hombres negros liberando a los franceses del nazismo alemán. Siguiendo la política segregacionista norteamericana, hicieron un blanqueamiento exprés del ejército francés que ingresaría victorioso a París. El cambio fue enorme, porque hasta entonces más de la mitad de los soldados que habían luchado eran hombres como Fanon, venidos de las colonias. De vuelta en Martinica, terminó sus exámenes en el liceo y trabajó en la campaña de un maestro para integrar la Asamblea de la Cuarta República Francesa. En 1947, viajó a Francia para estudiar medicina y psiquiatría. Fue un estudiante activo, responsable de la publicación del periódico Tam Tam y concurrente de cuantos encuentros intelectuales se produjeron. Recibió la influencia de Sartre, Merleau-Ponti, Kierkegaard, Haspers, Nietzsche y Hegel. Lo vivido desde su infancia decantó en su tesis de grado titulada Un ensayo sobre la desagenación del negro. En 1952, un editor le ayudó a publicar su obra y le sugirió el título Piel Negra, Máscaras Blancas. En 1953, luego de casarse, tuvo un hijo y aceptó un contrato con un hospital de Argelia. Durante su residencia allí, los resultados de sus investigaciones lo convencieron de cómo el régimen colonial desarticulaba la estructura psíquica de las personas. A la vez, reafirmó el compromiso con la causa de los argelinos resistentes al colonialismo francés. Fanon realizó muchos cambios en el hospital. Suprimió tratamientos deshumanizantes, introdujo terapias sociales, prácticas de deportes y música, junto con modificaciones estéticas y simbólicas del edificio, como guitares, toatillas católicas o cuadros de la historia francesa, ya que los pacientes eran mayormente norteafricanos musulmanes. En 1954, vivió el nacimiento de la Revolución Argelina y la violenta represión de las fuerzas coloniales francesas. Como protesta, renunció a su cargo en el hospital y se convirtió en el editor del periódico del Frente de Liberación Nacional, decisivo en la constitución de un discurso público para quienes enfrentaban día a día al régimen colonial. En esos años, asistió a numerosos congresos y encuentros de referentes del movimiento de la negritud y de las ciencias sociales, como Sartre y Simone de Beauvoir. En 1959, publicó su segundo libro, El año V de la Revolución Argelina, donde acusa a Francia por los crímenes masivos contra la población argelina que luchaba por su independencia. Cuestiona, además, el actuar de los revolucionarios y todas las transformaciones que se dan dentro de una sociedad dominada y humillada. Aunque el libro fue prohibido en Francia, provocó que se hable de Fanon en otros países de África y Latinoamérica. En 1960, fue representante del gobierno provisional de Argelia en Ghana. Luego de una travesía por el Sahara para abrir un tercer frente de lucha, fue diagnosticado de leucemia. Fanon, entonces, se apuró a escribir su obra más madura, La Tierra de los Condenados, y le pidió a Sartre que escribiera el prefacio. Su preocupación principal era la ruptura con el mundo colonizador. Fanon sostenía que la decolonización es un proceso que no pasa inadvertido, ya que modifica al ser y le introduce a ritmo propio. Por eso, examina no solo las maneras directas a través de las cuales un poder metropolitano ejerce y mantiene su dominación, sino también las maneras más sutiles que hacen que los mismos dominados se transformen en instrumentos, por un lado, de su opresión, y por el otro, agentes de liberación. Para Fanon, el mecanismo central en todos esos casos es la cultura. En un intento por recibir atención médica adecuada, fue derivado a un hospital de Maryland, Estados Unidos. Sin embargo, su enfermedad fue mortal. En diciembre de 1961, falleció. Su cuerpo fue enviado a Túnez y se le hizo un funeral de honor. Fue sepultado en el cementerio de los mártires de Ain Kerma, al este de Argelia.